Hola a todos, lo siento mucho pero muchas gracias por los comentarios del vídeo de SpineCard Que sí, me habéis pillado, era una colaboración entre el SpineCard y yo, sí, 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 sí Por cierto, ayer me caí porque fuera por de la tierra y como es plana, pues me caí por un lado Pero no os preocupéis, vamos, primero hacer una cosa A ver, voy a responder las preguntas, bueno no las preguntas, pero los comentarios porque Son tan cachondos que me he partido el ojal directamente y quiero agradecer las respuestas de ese vídeo, los comentarios porque son buenísimas Primero de todo, una cosa así seria, la mesa, tiene la mesa hecha en la mierda A ver, primero esto es una cosa que hizo mi mujer, que hace cosillas de estas Y esto, ah, por cierto, la mujer, espera, hola, soy, ah no, que es mi mujer, veis, mano de mujer y tal, eh Mujeres que intentaban completas, eh, o sea, caminan, se mueven ¿Cuántos años hace que estamos casados? 23 23, o sea, lo de este tío, no ha conocido nunca ninguna mujer y no tal Lo siento, después la mesa hecha en la mierda, es que esta mesa, amigo mío, esta mesa es de trabajo Y esta mesa, como veis, cabe aquí perfecta, no es nada del Ikea, no son las estanterías Yo entiendo que la gente cuando tiene mesas para hacer cosas, las tiene que tener con neones azules, rojos, RGB, haciendo bonito Dos consolas de exposición, pero esta mesa es que yo arreglo con las aquí Entonces con un destornillado en la rayo, con, vale, es que es una mesa de trabajo, ¿entendéis? La mesa de tener juegos y tal, son otras cosas, como ya veis Pero esto es una mesa de trabajo, o sea, aquí está para poner las cosas Eh, desmontarlas, toquetearlas y hacerlo bien porque es grande O sea, hay mucho espacio aquí Eh, después, ¿qué más? Eh, después sale uno diciendo que... Que vivo en Japón Y que me pierde el ego de no sé qué Entenderás que esto es YouTube y yo tampoco tengo que ser exactamente lo que soy en la vida real Esto solo es YouTube, ¿entiendes? Yo explico cosas Si te quieres quedar en el ego, lo tienes Si te quieres quedar en el mensaje y escuchar los vídeos, es tu problema En todo caso, no hay ningún problema Después, eh, otro que dice que necesito viajar y he ido a Japón Bueno, fue a Japón en el 1999, mi primer viaje en agosto Eh, mi segundo, tercer y cuarto viaje fue con mi mujer en 2004, 5, 6 En mi canal hay vídeos Están las fotos Están los vídeos que hice allí Incluso de la tienda japonesa que tenía mi amigo Que tenía dos tiendas japonesas Llego a tener más Y luego he ido el año pasado, 2023 En febrero y en octubre Más que nada para poner todos los comentarios Y que ya que la gente es tan chafardera Tiene tan poca idea Después lo del monje todopoderoso de NEC Me descojono vivo esos comentarios Porque nunca he oído el monje todopoderoso De Spectrum, Amiga, MSX Pero bueno, alguien... Es más fácil de poner esas tonterías Eh, que no ponen en contexto Lo que era una amiga Un Spectrum Un Commodore 64 Y todo eso de ahí Es mucho más fácil decir las tonterías Y ya está Luego, eh, me olvidé algún... ¿Qué vídeo más? Eh, ¿qué más tonterías han dicho? A ver No, creo que ya está Ya está, no Había más chorradas, ¿no? Pues que todas eran más o menos de lo mismo Ah, sí, sí, sí Toda la gente súper inteligente Que se ve que irá por donde iba Entonces, claro Eh... Ah, sí, 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 sí Envidiosos Envidiosos Es una palabra que siempre me encanta Porque en E.O.L. Cuando salía Era el envidioso Después yo decía Pero, pero... Pero, a ver ¿Vosotros no entendéis Que cuando vosotros teníais Una puta máster Yo estaba comprándome una Neo Geo Con juegos con mi dinero? ¿No entendéis que cuando vosotros Diez años después No sabíais nada de PC Engine No sabíais de nada De un X68000? Yo había jugado Al Drácula X Por decirlo algo así En el 1994 Pocos meses después De que saliera ¿Vosotros no entendéis Que yo podía acceder Entre yo y mis amigos A básicamente Cualquier máquina japonesa? Y, por supuesto Y en de cualquier máquina de aquí ¿Tú puedes entender Cualquiera que me conozca Que lo de envidia Es la estupidez más gorda Que te puedas tirar En la cara? Porque es todo lo contrario Absolutamente todo lo contrario Lo de la envidia Siempre son los mediocres Para excusarse Cuando les dicen cosas Que no les gustan Entonces Yo no voy a hacer Salseo del amigo He puesto un comentario En el vídeo ese Pero es que Como digo No se va a un McDonald's A comentar La comida que hay A un McDonald's Se va a comerla Y a cagarla Entonces Comentar un McDonald's Es absurdo Pues hacer más comentarios Sobre el Spine Car Ya está Pero A ver si me entiendes Él enseñó Su ordenador Tapándolo y tal Y tú te vas a la página japonesa Encuentras su ordenador Por el precio que está La comisión de Uy yo sé cual la es Sé que hace un mes Lo compró Sé que lo envió con FedEx Sé cuánto pagó de aduana El precio El precio de la compra De Mercari Está allí No se borra Yo sé muchas cosas Porque yo llevo toda la vida Comprando cosas en Japón Entonces Poca gente sabe mejor que yo Cómo va al mercado japonés Pero como digo El primer viaje fue en 1999 ¿Vale? Todo es claro Lo de envidia Es una cosa que a mí siempre Me ha descojonado vivo Porque cuando tú criticas algo Automáticamente en este país Es que tienes que tener envidia Y tú dices ¿No puedes criticar algo Porque quien lo está diciendo Lo está diciendo mal? Porque quien lo dice No tiene ni idea De lo que está hablando Porque quien lo dice Solo quiere entretener Y oculta el entretenimiento Con información de muy bajo nivel Ah sí Por supuesto Más Comer a yo Lo de Lo hacíamos Para conseguir Más Más suscriptores Llevo diciendo Desde el primer suscriptor Que se puso en mi canal Que no quiero Que la gente Se suscriba A mi canal No me gusta Que la gente Se suscriba A mi canal ¿Por qué? Porque no es un canal Destinado A que toda esta gente Que responde En el canal De Spinecar Que como veis Son todos Limitadillos Vamos a decirlo así Y que se inventan cosas De los demás Sin saber nada Tan fácilmente Pues no quiero Que gente como esa Vea mis vídeos Es que no lo quiero No lo necesito Es que a ver Gente como Spinecar O otros youtubers Asel Todo esto Viven de eso Su familia vive de eso Necesitan un personaje Evolucionar ese personaje Que ese personaje Sea desesperadamente Interesante Y desesperadamente Ganen dinero Cada mes Para sobre ir con youtube Yo tengo un blog Que me he tirado Cuatro años Haciendo entradas Que cada entrada Igual me tiraba Dos semanas Para hacerla O una semana ¿Tú cuánto piensas Que yo he cobrado Por ese blog? Que es mucho más complicado De tener un blog Con tanta información Por cierto El único en España Con tanta información De verdad De muchísimas cosas He cobrado cero ¿Cuánto he cobrado Del canal de youtube? Cero Entonces ¿Cuántos suscriptores Me interesa que haya? No me interesa Que haya suscriptores Como he dicho Muchas veces El canal El único objetivo De este canal No es para hacer No es para hacer un contenido Que a ti te guste A ti te interese O tú aprendas algo El contenido Este canal Es para que un tiempo Yo pueda revisar Esos vídeos Y quizás no tenga Esas máquinas Quizás no tenga Esos juegos O quizás Yo tengo medio Alzheimer Y me gustará Rememorar cosas Que ya no recuerde Que ya no tengo Y básicamente Es tan egoísta Mi canal Como exactamente eso Si lo quieres entender bien Y si no Oye Yo entiendo muy bien Que el canal De Spinecar Ha de ser Un entretenimiento Desesperado De ganar dinero Pero Lo que no entiendo Es que haya Tan poca gente Que sea capaz De llegar hasta ese punto Y no se trata De ego Se trata de que Llevas 30 años Vendendome una Master Vendendome una Espetro Vendendome un Commodore 64 Y todavía no sabes Nada más Tú cuando me enseñas Una Famico Una NES Una Master Una Mega Drive Todo eso Ya son fases Completadas Y pasadas Desde hace Desde su época Entonces ¿Realmente tú piensas Que yo tengo envidia A gente que no sabe nada Como la Spinecar? Pero bueno En todo caso Aquí está la gente Que me conoce Mi mujer Que no existe Desde hace 22 años Di hola En mi casa En mi habitación Que por cierto También enseñé Con mi mesa Que está hecha una mierda Pero es que es para trabajar No es para Hacer Física cuántica encima Es para trabajar Y por lo tanto Cuando trabajas en ella Para arreglar cosas Pues Se pica Salta la tal Se te cae el soldador Se te cae el soldador Se te cae el destornillador Y ya está Y este vídeo Es para agradecer A los comentarios Y sobre todo Y de corazón a Spinecar Que nos haya salido también Esta broma Gracias a todos Venga Hasta luego Bueno espera Que tenemos aquí Que tenemos aquí A la que no existe Hola 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 Vale No existe Es mi voz Hola Es que de verdad No pero es que me he dejado Una cosa que también Me ha gustado mucho decir Que es un cobarde Que no enseña las manos O sea Enseña las manos Sí que las enseña Dos meses antes Del Retro Barcelona Digo Oye Voy a montar en Retro Barcelona Un stand El único stand En todo el Retro Barcelona Donde hay ordenadores japoneses El único El único Que hay un X68000 El único Donde hay un PC88 El único Donde hay FM Towns Pero es un cobarde Porque se esconde Se esconde con las manos Oye Yo lo dije un mes antes Y no vino Ni uno solo de All A decirme ni mu Ni uno solo de Youtube A decirme ni mu Y en cambio Vinieron bastantes A felicitarme Que igual son los que después Ponen los comentarios Como los que ponen Esta gente Pero es que Tienes que reír Porque dices Es que las manos Y a ti ¿Quién coño te importa Que cara tengo Y quién soy? ¿Tú piensas que me escondo? Si hay un Retro Barcelona Este año Igual voy Y si voy Como he ido Dos o tres años seguidos Pues diré Oye Voy a estar en Retro Barcelona En la parada Tal ¿Tienes algo que decirme? Pues ven allí Pero a mí no me da la gana Que cualquier Random Como estos De los comentarios Se me acerque Cuando estoy caminando Con la calle Cuando estoy con mi mujer En un centro comercial Y me venga A decir tonterías Porque yo tengo Mi privacidad Y Youtube No saca No saca absolutamente Nada de ello Y no quiero ningún Retro Me suda los huevos Youtube Entonces En Youtube Yo enseño Lo que quiero enseñar Y punto Igual que en mi blog Y no voy a mostraros Quién soy Ni mi cara Abiertamente Porque no lo necesito Pero han contactado Conmigo igual 20 tíos Desde que tengo El canal de Youtube Que han venido a casa Que se han traído esto Que no me funciona Que se lo miro O que sencillamente Oye un día Vamos a tomar un café Pues vamos a tomar un café Es que no tengo ningún problema Es que tener las ideas Muy equivocadas Y os pensáis Que personajes de Youtube Son cosas reales Y esto lo engancharé Al otro vídeo Porque es una cosa Que también me hace mucha gracia O sea Ahora no tengo que enseñar las manos Voy a tener que enseñar las orejas Y mover las orejas ahí Pues no me da la gana Porque es que Lo que yo enseño Es lo que digo Entiendo que haya Muchos Youtube Por no decir la mayoría Que no tienen nada que decir Y entonces Lo único que vale Es lo que enseñan Porque realmente Lo que transmiten Es cero Pero en mi caso Es un canal Donde se enseñan Un montón de cosas Que la inmensa mayoría De gente No tiene ni la remota idea De nada Y después Como digo Tres meses antes Que coño Cinco meses antes Digo que voy a El Retro Barcelona Alguien se me presenta Ahí delante Y dice Es que todo es Un no sé qué Miles y miles Y miles Y miles De personas De toda España Que me conocen Bastante Cualquiera Que tenga el ordenador Un japonés Sabe quién soy Y me conocen Porque Yo no tengo nada Que esconder A nadie Eso es lo bueno Y ahí estaba Y Pasé los tres días Tan ancho Qué problema hay Y ya está Y voy a juntar Este video con el otro Y ahora lo subo Porque realmente Como digo Agradezco Mucho Esos comentarios Porque es para Descojonarse La verdad es que Me han hecho reír Mucho Pero de verdad Que yo que dices Hostia Qué puntazo Y ahora lo subo Y ahora lo subo